Piden ley de vagancia en Maldonado y Rocha. Con el objetivo de sacar de las calles a personas que a su juicio distorsionan el entorno turístico que promueven, empresarios y comerciantes de Punta del Este y Rocha se reunirán con la Suprema Corte de Justicia y con la Fiscalía. Mientras algunos prefieren implementar la ley de faltas, otros tienen la intención de aplicar la ley de vagancia, aprobada en 1941 y que se aplicó entre 2010 y 2012 en el balneario puntesteño. En aquel momento, la aplicación de la ley apuntaba a cualquier persona que circulara por Punta del Este y no pudiera aprobar ser turista o estar trabajando en el balneario. Rolando Rosenblum, presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, declaró que en una zona balnearia donde el consumo está vinculado a la autoestima, no se puede tener gente en estado de vagancia habiendo una ley con medidas concretas a tomar. Por su parte, Gustavo Acosta, representante de los comerciantes del centro de Maldonado, piensa que debería aplicarse la ley de faltas porque está más actualizada que la ley de vagancia. Además, no parece por otro lugarplace como ella que les traje de la leyzet en ooh,